¿Por qué? Porque queremos hacer tecnología centrada en la persona y que mejore las condiciones de la persona. Y la persona es diversa, diversamente funcional. Yo muchas veces en las conferencias levanto a todo el mundo y empiezo a decir que se sienten los que tienen gafas, que se sienten las embarazadas, que se sienten las... Bueno, al final queda uno o dos que aparentemente no les pasa nada. A todos nos pasa algo. Y todos necesitamos esa piedra para golpear ese algo, golpearlo en algún sentido para clavar algo, no para matar a nadie. Bien empleada. Funteso, el primer patrono que yo conquisté cuando decidí fundarla, allá por 2008, que fue en el Club Náutico de San Sebastián, se llama, y se llama, y sigue siendo patrono, José María Rázora. Y José María Rázora trajo de Israel, con un ingeniero de Madrid, una tecnología de guerra utilizada en Israel para los cazas, que miraban por el casco, veían un objetivo, parpadeaban y disparaban. La convirtieron en light tracking, en lo que hoy es irisbomb, y es un guiño también a la ELA y demás. Ellos lo inventaron por eso. A José María se le murió, su mujer, arancha de ELA. Y trajeron una tecnología de guerra adaptada a una tecnología para la paz. Y aquí otro paréntesis, los costos. ¿Cuánto cuesta el puente de Rande? ¿Cuánto cuesta la M30? ¿Por qué nos empeñamos en decir que la tecnología es cara? Pagamos mil euros por un iPhone o por una cosa así. Es decir, alguien lo tiene que subvencionar, igual que se subvencionan las carreteras. La tecnología, como hubo otras cosas y otros servicios, la tecnología empodera a la gente y nos hace, yo no digo más capaces, simplemente nos complementa. Y ese es el principio de Funteso, intentar que con la tecnología vivamos mejor todos. Por supuesto, estamos muy cerca de las organizaciones, porque por cierto, y eso tengo paréntesis guiño también, se ha hablado, ahora vamos muy juntos, y han estado representantes, y me encanta, y he hecho de menos a Paca, de las asociaciones de mayores, para los que la tecnología puede ayudar mucho. Claro que sí. Pero los que llevamos mucho tiempo andando por Bruselas, y tampoco precisamente ancho por los mejillones, que esos están mejores en nuestra tierra, sabemos que hace años, la gente mayor y la gente discapacitada, andábamos por comisiones y caminos diferentes. La gente mayor, no, o sea, a mí, yo, no, porque se vivía menos, se vivía menos, y los discapacitados estábamos ahí, clasificados. Hoy se vive mucho más, en cantidad de vida, pero no se ha aumentado en calidad, con lo cual nosotros, los discapacitados, somos un poco el futuro de lo que le va a pasar a la gente si vive mucho, si no mejoran otras cosas, que van un poco más atrasadas. Y ahora caminamos juntos, lo cual me alegra. Pero juntos todos, y todos mayores, pequeños, y todo tipo de discapacidad física, de, bueno, psíquica, de cualquier tipo. La tecnología nos puede ayudar a todos. Es mucho lo que está ayudando al autismo, al asperger y demás. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Tecnología para la vida. O sea, solo también otro guiño a, yo creo que es altamente a los políticos. Se ha medio esbozado aquí. España es uno de los países con más legislación acerca de la accesibilidad y todo este tipo de rollos. Pero también, quizás, no sé, no tengo el dato, esto es una impresión totalmente personal, uno de los que, por tener más, más no se cumple. Y, por tanto, tener leyes solo que no se cumplan, no sirve de mucho. Yo solo pondría un ejemplo tecnológico, ya que tengo un reloj en la muñeca, que es de Apple, y que me habla. Y que, como veis, estoy manejando con la nariz. Porque la otra mano no tengo en el micrófono. Una persona colaboradora nuestra que se quedó sin una mano, sin un brazo entero porque se cayó al metro, está ahora en Miami, me preguntó, ¿ya tienes el Apple Watch? Sí. Y es una cosa, digo, hombre, es un lujo prescindible, pero, jo, una vez que lo tienes, yo me estoy leyendo aquí los tweets y contesto los whatsapps y está bien. Pero tú solo tienes una mano, no vas a poder. Y empecé a pensar, y se puede hacer todo con la nariz. En mi blog hay un, enriquevalerio.es, hay un post con un vídeo en inglés que dice How to use your Apple Watch even if you're blind and one-handed. ¿Cómo usar tu Apple Watch? Incluso si eres ciego y solo tienes una mano. Esto que ocurre y que se puede hacer con Apple y que vale, no solo a los ciegos, porque si vais en bici o si Nacho se pone un sistema domótico en casa entero y lo puede manejar con el reloj con la nariz sin tener que desocupar la otra mano, cualquiera nos puede servir a cualquiera. Esto ocurre porque a la vuelta de Vietnam, desde los años sesenta y tantos hasta el 1992, en que George Bush padre publica y hace pública la ADA, la American Disability Act, el acta de derechos de los norteamericanos, que equipara a todo el mundo, es derecho sajón y muy corto, en dos folios lo dicen todo, y después sale la 508, la 508, que aquí fue el mandato 376 en Europa que tuve el honor de estar trabajando en la comisión de expertos. Compra pública accesible. Todo el que le venda al Estado tiene que hacer cosas que sean accesibles y asequibles para la gente con discapacidad. Y entonces, ¿qué hizo Steve Jobs? No es que un día se encontrara un ciego o una persona sorda, o uno se dice, jo, ¿tienen que hacer? No, no, es que se encontró a 508 y quería vender mucho y lo positivizó en plan Apple. Y por eso ahora pasa eso, de aquellos, iríais, vienen estos logros. Bueno, eso es un poquito lo que hacemos, quedaros con tecnología para la vida y para este año, con el camino de los satélites, vamos a hacer un camino de Santiago fabuloso donde vamos a demostrar cómo la tecnología empodera a las personas. Y esto hay mucho más en lo que hacemos y a vuestra disposición siempre, por supuesto, con teso. Gracias.